¿Qué es la contaminación de CO2? Todos queremos que no haya tanta contaminación, no haya tanto agujero de ozono. El CO2 es un problema, el cambio climático está siendo una realidad y nos tenemos que dar prisa. ¿Qué es la contaminación de CO2? Es lo que nosotros hacemos. En el tema de energía, es una derivación del tema de los gases. Claro, al hacernos especialistas en producción de hidrógeno, nos encontramos que el siguiente paso es, con las pilas de combustible y la producción de hidrógeno, producir energía. El hidrógeno se presenta como el vector, es ese vector energético que nos va a permitir que cuando no haya sol tengamos otra fuente de energía. Ese hidrógeno combinado con aire va a dar lugar a una reacción química, que es hidrógeno más oxígeno, agua y electrones. ¿Eso es donde se produce? Se produce una pila de combustible y como resultado, electricidad. ¿Balance contaminante? Cero. ¿Independencia? Absoluta. Y lo que hay que encontrar son soluciones que hagan que el hidrógeno sea fácil, limpio, factible, seguro. Y eso para nosotros es metálico. Producir energía sencilla, barata, sin emisiones, silenciosa, vector energético de energía renovable, y además que cualquier país podría producirla. Hombre, yo me veo dirigiendo una empresa grande con grandes oficinas en el mundo, una multinacional, y por qué no, ser una multinacional andaluza que vende gases de energía en el mundo entero. ¡Gracias!